¿Cuál ha sido la experiencia satisfactoria que ha tenido en esta larga trayectoria en la vida institucional de este campus? Pues es una pregunta muy complicada para mí porque realmente yo disfruto mi trabajo y no lo digo de dientes para afuera, realmente disfruto mi trabajo. Entonces las satisfacciones creo que han sido múltiples. En primer lugar, creo que el poder tener tantos alumnos y al término del ciclo, tener amigos más que alumnos, para mí es muy grato que cuando voy a alguna empresa, tú sabes que me dedico a la asesoría empresarial, normalmente me encuentro algún ex alumno que me trata muy bien y que se ve en su cara que con gusto me recibe a alguien, que me abraza inclusive, para mí es muy satisfactorio. Otra cosa que me causa satisfacción es que me buscan mucho para la asesoría, creo que ahí es un sinónimo de confianza, confianza en todos los sentidos, humano y tal vez de conocimiento, asesoro a mucha gente. Este semestre, que es el último como docente en la Universidad de Guanajuato, terminé asesorando a dos personas en su proyecto de tesis y con ello pues se juntaron 544 tesis asesoradas. Se dice rápido, pero es difícil, me ha causado muchas satisfacciones. Hemos tenido dos premios nacionales, junto con el maestro Lalo Barrera, que me apoya siempre. Y bueno, pues es satisfactorio, porque un premio nacional se dice fácil, pero es complicado. ¿Qué más? Pues tener amigos, mis compañeros maestros, pues con muchos me llevo muy bien, tengo confianza, tienen confianza conmigo. Creo que son las grandes satisfacciones, el apoyo que me ha dado la universidad y el apoyo que me ha dado mi familia, por ejemplo, que es muy importante. O sea, creo que los 36 y tantos años que tengo aquí, pues no hubieran, no se pudieron haber logrado bien sin el apoyo de mi familia, definitivamente. En una primera instancia a mi esposa y en una segunda instancia pues a mis hijos. Pero como todas las cosas en la vida, como las monedas, tienen un revés. ¿Cuáles han sido sus dificultades? ¿A contra qué ha tenido que luchar y finalmente vencer para, incluso a veces a ser aliado, no? Lo que era lo contrario se vuelve algo posible. Pues, bueno, en la Universidad de Guanajuato habemos diferentes tipos de profesores. Yo soy del tipo de profesor que trabaja en la empresa, que tiene experiencia en la organización y que también estudia y que se prepara desde el punto de vista teórico. Entonces yo mezclo las dos cosas y lo transmito, lo repercuto en aula. Hay un revertimiento, pues, tanto del aprendizaje teórico como del aspecto práctico. Y esto me ha causado cierto problema porque no todos los maestros tienen el mismo corte. Y bueno, a veces los alumnos, es un poco complicado para ellos, ¿no? Vamos, no hay una linealidad en la exposición de las clases. Se acostumbran a alguien muy teórico y luego llego yo teórico práctico y quizá habrá alguien muy, muy práctico. Y bueno, en ocasiones me cuesta trabajo eso. Realmente todo lo demás, creo que no he tenido reveses. Yo me he sentido muy arropado con gente como tú, como el contador Germán, con gente que me ayuda mucho. ¿Qué siente ahora que su vida va a dar un giro? Definitivamente porque digamos que gran parte de su tiempo, gran parte de su pensamiento, gran parte de su preocupación estaba centrado en su trabajo académico. ¿Qué va a pasar ahora? Pues, la verdad, la verdad al principio me asustaba porque por ahí se dice que la gente se acaba cuando le he dedicado buena parte de su vida al trabajo y de repente deja de hacerlo. En mi caso creo que no. Me retiro, creo, con cierta lucidez. Creo que todavía tengo cierta fortaleza y afortunadamente me gusta mucho escribir, no tan bien como otros, pero me gusta mucho escribir. Voy a hacer libros de texto. Tengo en prensa ahorita uno de investigación de mercados y otro de complementario al que ya tengo de mercado técnico. Afortunadamente mis compañeros de los departamentos me han hecho favor de invitarme a seguir contribuyendo con ellos, con artículos, con ponencias. Y la señora rectora me invitó a dar cursos remediales o cursos de actualización a los alumnos, ya como externo. Y bueno, eso me permite no despegarme del todo, no sentir un colapso que pudiera afectar desde el punto de vista psicológico, quizás. Creo que voy a estar distraído. Además, pues, creo que le debo tiempo de calidad a mi familia. Tengo una nietecita y pues quiero disfrutarla también. Eso es muy bueno. Yo también tengo una. Ah, qué formidable. Ya para terminar, ¿cuál sería su consejo para los que van a continuar todavía trabajando aquí? ¿Cuál es el eje central, la preocupación fundamental de un académico que finalmente, de una u otra manera, afecta la vida de alguien, para bien o para mal? Mi consejo es el que les doy a mis amigos, los docentes que se acercan a mí. Sí, la docencia es una vocación. Bueno, pues, en tantos años he conocido a muchos maestros y como tú sabes, no solo he dado clases aquí, sino bueno, hay otras experiencias en otros lados. Y el comportamiento es más o menos similar. Hablamos maestros de vocación. Hay maestros que están aquí por necesidad. Hubo una época en la que, aunque sea de maestro, decían por ahí, ¿no? Y eso hace mucho daño a los alumnos. Ser maestro es tener vocación, es tener facilidad de transmitir conocimientos, es tener gusto por lo que se hace. Pero sobre todo, una preocupación centrada en los alumnos. No me interesa si gano mucho o gano poco. Me interesa hacer bien mi trabajo. Mi medida de eficiencia es que los alumnos aprendan y que lo demuestran que existan evidencias de ello. Te repito, me da mucho gusto encontrar a nivel gerencial exalumnos, alumnos con premios, alumnos promovidos. Me da mucho gusto eso y creo que es evidencia de que lo estamos haciendo bien en la Universidad de Guanajuato. Yo creo que hay que hacer a un lado la política, yo creo que hay que hacer a un lado los corrillos y grupos de antagonismo. Yo creo que nuestro objetivo son los alumnos. La intención del docente es los alumnos, ¿no? Estamos aquí para preparar gente, gente de calidad, competitiva, que ponga en grande a nuestro país, a nuestra ciudad, a sus familias y finalmente pues que digan soy UG. Muy bien, maestro, pues muchísimas gracias por estas breves palabras pero con mucha profundidad y espero que los que nos vean les sirva de una guía instructiva. Muchas gracias. Gracias y gracias a todos. Gracias.